La ganamos, ¿eh? La ganamos, la ganamos ¡Ah, eso está huevada! ¡Ah, che, gente, lo lleva, 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 pelea, 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 que no bajen, que no bajen, que no bajen, que no bajen, que no bajen Mira, mira, se ha quedado por la agua arriba, matenlo, matenlo a esa policía, que madre Cuidado, cuidado con esa guardaña ¡El dorado está arriba, el dorado está arriba! ¡Ah, ven! ¡Ay, qué laje ese huevón, ah! ¡Ni me crias, ni me crias, ni me crias! ¡Ni me crias, ni me crias! ¡Ni me crias, ni me crias! ¡Está encerrado acá ese huevón! ¡Ah, su madre me empujó, ah! ¡No! ¡Oh, torito, no me cierres! ¡Va, va, va, va! ¡No está mal! ¡Vuelto, vuelto, vuelto! ¡Ah, no estoy! ¡No, qué, no, qué, no, qué, no! ¡Ey! ¡Ah, su, tenía su firme! ¡Bueno, buena, su madre! ¡Vuelto, vuelto, vuelto, vuelto! ¡Oh, no tengo ni nada de celo! ¡Más seco! ¡Un chat, máquina! ¡Los perros, los perros igual, ah! ¡Se peen, se peen, se peen, se peen! ¡Se peen, se peen, se peen! ¡Se peen, se peen, se peen! ¡Tenemos ventaja, tenemos ventaja, hay que sepear mamá! ¡Se quiere morir ese pavoso! ¡Sí, sí, 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 ya le viene! ¡Se peen! ¡Se quieren suicidar! ¡Que se peen, que tiene la dorada! ¡Tiene tortugas, tiene una tortugas! ¡Ay, un hito, ese es un pavo! ¡No te tortugas! 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 ¡Bien, bien, bien, bien! Tranqui, tranqui, igual, igual, ah, igual Tranqui nomás, tranqui, tranqui ¡No te tortugas! 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 ¡Arriba! 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 Todavía contra pura violencia ¡V! Cuidao, cuidao, cuidao Cuidao, cuidao con ese... con ese mago negro, ¿ah? Bruno, eres el dice arroba x16f nuestro amiguito polaco ¡A morta! ¡A morta! ¡A morta! ¡A morta! ¡A morta! ¡A morta! ¡Concha de tu máquina! ¡Hala mierda! ¡Cara! ¿Qué fue ese perro marrojo de atrás? ¡A morta! ¡No, no! ¡Niña! ¡Tiene que ser! ¡A morta! ¡No! 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 la madre, como se escapan? para este cerro también le muero cuidado con el cerro, cuidado con el cerro, cuidado con el cerro, cuidado, 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 cuidado pues no le hago nada a la persona, no le hago nada a la persona no le hago nada a la persona la mata ah el perro concha, madre, muere hay concha, su máquina ay, que fue? como se han muerto? a madre ya fue, ya fue, ya fue, ese golden, ese, ese, ese snowman, weón ya fue, ya muéranse, no madre pero es que se dividieron, era arriba, por qué se dividieron abajo y arriba? yo estaba arriba no, dice mi que estaba abajo, ya tienen los perros era arriba, ya, era arriba todo, ya, y ganábamos abajo estaba, abajo estaba, por eso, porque nuestras piedras estaban todas arriba, que podíamos hacer abajo? bueno, están arriba cuando estas piedras están arriba? ganábamos, ganábamos, ganábamos de nuevo, o al arriba ¡Arriba! 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 ¡Está mal! ¿Por qué quieres ir abajo si las creas todas están arriba con todos los magos? ¡Limpen! ¡Todas las creas están arriba! ¡Limpen todo arriba y ganamos! ¡Limpen todo arriba y ganamos! ¡Limpen! 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 ¡Mate que soy Fenix! ¡Mate que soy Fenix arriba! No sé quién me está pegando ¡Ah! ¡El Fenix! ¡Todo arriba! ¡Todo arriba! ¡Polaco se muere! ¡Polaco se muere! ¡Polaco se muere! ¡Chinga! 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 ¡Buena! ¡Buena! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Limpen! ¡No ha visto un chesty de mierda! ¡No! Ahí está ahí ahí, ¿no? ¡Tanque, tanque! ¡Ajuntos! ¡Juntos! Cuidado con ese mago blanco Que mierda ¿Que me quieres pegar a mi este? Si limpiamos, si limpiamos, si ganamos Cuidado con la tortuga Si Vamos arriba, ¿Para dónde está? ¡Estamos arriba! No te paren ¿No estas con marchas? De acuerdo con marchas Cuidado con marchas Buena, buena Oye, no me asustes, fe, pese a... Mira, ya ganamos. Cuando jugamos todos así, por ejemplo, en orden la hacemos. Oye, ¿esos skills? ¿Qué fue? Ache, 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 ache ese gol, ache ese gol. Nos puso un... un gol no, Mago. Sí, sí echando, sí echando más. Teníamos fénix encima mío. Buena, buena, buena. Vale. Igual, limpe todo arriba. Fénix encima, fénix encima. Maten al fénix, maten al fénix, maten al fénix. El que tiene su cubro negro tiene que mandarlo a los magos, para que puedan. Oye, cuidado, ahí hay tortugas, ah. Oye, no veo mis crías, las crías de la gente, vamos. Ese pelin no es nuestro, ese pelin no es nuestro. Ese pelin no es nuestra. No, 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 no. Ay, concha, su madre, el fénix me cachó. Por eso puede ser, mire, mate ese fénix, mate ese fénix. Ayúdenme, ya me encerraron. Ayúdenme, ya me encerraron también. Hay un fénix que me vio, no sé cómo. Un maguito que cubre, porfa. Acá entre 3 de nosotros, entre 3 de nosotros. No pe... Marto, 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 Marto. Me mataron, cabrón. O sea, estaba un soplo yo también. Puta mía. Me mataron, cabrón. O sea, estaba un soplo yo también. Puta mía. Me metieron con la bácilica. Concha de tu ma que me apuntan a esa huevada de pelin no. Ya me vio ya. Ya me vio ya. Ya me vio ya me hace fénix, hace rato, lo meten ahí. Ya me vio ya, me hace fénix. Me vio ya, me hace fénix. Ay, ay, se bujean, tío. Claro, pues se bujea y medio, se mete para que no entre. Dos pa dos, dos pa dos, tranqui, tranqui. Juan con cabeza, Juan con puta. No, pe... Ah, si ya no. Es que si vamos abajo, los magos no van a hacer nada Tenemos que me echar de arriba, nomás tenemos que aguantar Tranqui, tranqui, tranqui ¡Está mal, weón! ¡Qué pendejo! ¡No lo salió en el petón! Creo que se movió, ah no, pero igual estaba Junita ahí, ¿no? ¡Jazú, Mario! No, pero no se separen mucho, busquen esos pelis, si pueden, ¿eh? Ese, no sé quién tiene el fenil, lo bota donde sea, mano Ese fenil está buscado como ellos hacen, no sé por qué no hacen eso Tranquilo, no desesperéis Vean el fenil donde está ellos y ahí, no me echen ahí, me echen a otro lado ¡Sale, sale, sale, sale! ¡No, va! ¡Que sale ahí, weón! Está buscado, tío, tranquilo Está buscado, tío, tranquilo No tengo nada, no tengo vida Solamente me queda el talento ¡Ese es feliz de nosotros! 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 ¡No! 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 ¡Nooo! ¡Viene, ven, ven! ¡No! ¡Viene, ven, ven! ¡Hay mucha tortuga, mucha tortuga, salí! ¡Ay, sí, una tortuga en su nariz! ¡Ay! ¡Ay, dale, dale! ¡Dartoul no le ve a la tortuga, creo! No ve a la tortuga, Dartoul Y así se muere como baboso ¡Ay, Dios mío! ¡Qué onda! ¡Están abajo, vamos! ¡Están abajo! ¡Chain! ¡Están abajo! ¡Están abajo! ¿De quién su toro está ahí? Puta tío, ¿dónde está? No te embujeas con chatumaki Una basura Te embujeas Vamos a ganar 4 vs 3 Te embujeas esta basura Del cambio de arma Venga me echa ¿Por qué chispean? ¡Vayan suban! ¡Sigue algo! Ese no es un fénix Ese no es un fénix Buena, buena, buena Buena, buena Queda polaco No, no sean vagos No sean vagos No sean vagos Pensando Pensando Oye, esos kills Aje me roben, tío En video, en video En video, en video Está atrás mío, mirándome la pina Eso es pendejo Bajo, 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 bajo Bajo, el tinte de la verdad Toda vez Ha atrapado los caminos Me sacaron la mierda Me siguieron por todos lados Donde íbamos No me digas eso tío ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Ah, esto me han visto todo! ¡Pero me echan los peos, matas! ¡Lo intenta darle ahí, como sea! ¡Dale nada más! ¡Me ha visto él! ¡No te dejes nada más! ¡Tú tienes que darle nada más ahí! ¡No! ¡Son cuatro, tío! ¿Cómo lo voy a pegar? ¡Y pido una y me vuelan! ¡Ya era matar a la vaina y me quedo! ¡No te dejes! ¡Buena, buena, buena! ¡Llévense el golen, llévense el golen! ¡Llévense el golen, llévense el golen! ¡Llévense el golen, llévense el golen! ¡Ay, conchas males! ¡Tira, tira! ¡Tamares! ¡Tama un toplo yo, huevón! ¡Ese es feliz! ¡Nosotros no lo veo, huevón! ¡Ya lo descortaron, lo descortaron, ¿no? ¡Puta y ando de puta madre, huevón! ¡No! ¡No veo feliz de nosotros! ¡Lo pones, lo pones por culo, tío! ¡Muere, ticada! ¡Mire ese par de Black! ¡Con fe, con fe, con fe! ¡Llevarándola! 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 ¡Para eso, champ! ¡Hasta la vida! ¡Miradou! ¡Moradora! ¡De verdad, tío! ¡Que verde! Muy feo ¿Qué chuches es ese del asma? Gabriel que se tal es, dice bro, ¿no tienes cuenta buena en venta? Nada bro Nos están cagando los magos hace rato Fue feo Sali, sali, sali No sean p****! Lasva se murio de vuelta Él tiene el fénix, quiero ver Puta, él tiene el fénix peón malo salen de ahí, hay fénix encima de nosotros, sacan de ahí si no bajen, bajen, bajen ya, mucha huevada de arriba es que, mejor el fénix abajo porque no hay fénix de ellos, no hay fénix de nosotros ya murió ese bro murió ese bro es que es donde, es donde el alma es el que debemos usar el pen amario achea 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 es que por la red ah puta madre elbis bg dice, a ver, que sirvió tus 10 bajas nooooo elbis bg es de fuerza verbias Se murió rapidito, misión de los tíos. XKB, dice está ganando tío Finga. Puta madre, gente. Aquí no tenías que morir primerito, huevo. Tienes que aguantar, nada más. Es la basura. Mano, se murió rapidito en el último juego, tío. Rata, rata, rata con nosotros, ¿no? Ya, pues fue un Drago. ¿Cómo estás? Sí, Juan. Puta la definitiva todavía. No estoy en el templo. Los templos, somos azul. Qué fea huevada la firma. Con marcha, tío.